Escúchame mi vida, sé que tu alma me puede ver Te encontré de repente, lo que sentí no lo planeé Te veo a ti mía, la más bonita que encontré Esos ojos azules, que solo dicen que me La atracción que siento, yo no miento, luego te quería besar Fue en ese momento que tus besos me mandaron a volar Sentimientos que tuve, al pasado me transporté Nuestro amor fue tan fuerte, bellos momentos de los dos Disculpa me dijiste, no estoy sintiendo lo mismo No quiero compromisos, no sé qué haces conmigo La atracción que siento, yo no miento, luego te quería besar Fue en ese momento que tus besos me mandaron a volar Fue en ese momento que tus besos me mandaron a volar La atracción que siento, yo no miento, yo no miento Luego te quería besar Fue en ese momento que tus besos me mandaron a volar Fue en ese momento que tus besos me mandaron a volar Que tus besos me mandaron a volar Me mandaron a volar